¡Suscríbete al canal! Y puedo decir esto porque tengo el gusto de conocerlo personalmente, tengo el gusto de poder convivir con él fuera de la lucha libre y sé lo que se la parte como hombre, como persona, por su familia, día con día. Aquí está el hijo del Dr. Wagner. ¿Cómo estás? Excelente, Roberto. Después de largos tiempos sin vernos, gracias por este espacio, gracias a Caos y vamos a hacer lo posible. Ahora sí, como tú dices, venimos a hacer el Caos este 23 de febrero y feliz de estar en esta bella ciudad. Nosotros prácticamente somos vecinos, la comarca Lagunera con la ciudad de Monterrey. Desde el 2015, es una buena historia que tenemos, por aquí hicimos una rivalidad entre los Wagner y los Garza. Abarrotábamos casi cada 15 días, cada mes, esta rivalidad que duró desde febrero hasta octubre, que hicimos una lucha en Jaula. Y desde ahí creo que el crecimiento tuyo de Garza, que ahora está en WWE, de Humberto Carrillo, que ahora está en WWE, fue increíble. El cariño que la gente de Monterrey le tomó al legado Wagner fue único. La gente los coreaba, la gente los apoyaba, la gente con la máscara de ustedes, su papá todavía tenía máscara, estaba en vida. Silver King. Y creo que desde ahí el hijo de Wagner también agarró mucho calor en la ciudad. No, pues realmente yo creo que, si no es la única vez o las veces que he visto, llena la coliseo entre Wagner contra Garza. Y de ahí se vinieron muchas cosas, como tú dices, el crecimiento que hemos tenido como tercera generación, como segunda generación. Ellos están en WWE, mi tío está en otros ares. Entonces, feliz y contento. De verdad que la ciudad de Monterrey, la nena coliseo siempre me ha apoyado. Y ha sido grande el crecimiento y sobre todo grandes batallas que he vivido aquí en Causa. Sé que buscas deslindarte del nombre de tu padre, o no del nombre. No sé si me puedo hacer la correcta explicación de esto. Lo que hizo tu papá es algo que hizo tu papá. Y tú estás intentando hacer lo tuyo. Porque me consta ver cómo donde se presenta tu padre, no siempre va el hijo de Wagner o no siempre va el galeno del mal. A veces tu papá está en AAA y tú estás en Anacalpan. A veces tu papá está en Monterrey y tú andas en Laredo. Tratas de irte sin que la gente relacione de lleno esa parte de... Es que porque está mi papá, estoy yo. Y creo que eso ha hecho que también estés muy metido por la rivalidad del hijo de la Park. ¿Por qué creo eso? Porque evidentemente la Park ya hizo una historia completamente distinta a Dr. Wagner. Dr. Wagner en AAA hizo una historia muy separada de la Park. Sí, es una rivalidad muy fuerte que existió, pero no está vigente. Pero la de ustedes la han mantenido por Nación, por Caos, por Lucha Time, la han mantenido en Laredo, Monclova, prácticamente cada vez que se topan. Pues yo creo que mira, simplemente por ser segundas o terceras generaciones, me imagino que en su tiempo también le sucedió a mi señor padre. Siempre te van a conectar porque es un mismo nombre, pero tres diferentes personas. Tres diferentes tiempos. Entonces yo creo que eso quiero que lo vea la gente. Porque sí, podemos hablar de que es un mismo personaje, pero cada quien ha vivido etapas diferentes. Mi papá vi un boom en la lucha libre hace 10 años, pero también está resurgiendo otro boom. Con todo eso del indie, vienen extranjeros, vamos a... Creo que el mexicano ha roto también muchas fronteras que lo seguimos haciendo. Entonces, pero claro que sí, para mí en lo personal, durante 10 años de carrera, creo que los mejores encuentros, si no es que el mejor, lo viví aquí en un duelo de juniors contra Elia Park, el hijo de Elia Park. Y creo que fue la mejor lucha del año del 2019 aquí en Caos. Entonces para mí es un orgullo y una satisfacción de que este 23 de febrero ahora vamos por unos campeonatos y sobre todo que vengo acompañado de mi familia. Esa lucha que dices fue la famosa del día del reconocimiento del Diamante Azul, ¿no? Pues sí, todavía estamos... Que andaba en exceso de rudeza. Todavía estamos esperando que Diamante Azul le dé una máscara al niño. Pero sí, realmente puedo decir que una de las mejores luchas de mi carrera, la arena estaba llena y yo creo que ese día salió una versión muy ruda del hijo del Dr. Wagner, como lo fue en su momento mi señor abuelo, mi señor padre. Y ahora yo, entonces, creo que este 23 de febrero nos espera menos. Hablando de los cambios que cada quien tiene que vivir, tu padre en su momento estuvo en New Japan, pero nunca estuvo con un contrato. Claro. Él iba por parte del Consejo Mundial. Ahora tú tienes un contrato de exclusividad. Si no me equivoco, eres el primer mexicano que tiene un contrato de exclusividad de NOA en Japón. Una empresa que ha tenido prácticamente gente que incluso hoy en día es en WWE. Sí, exactamente. ¿Qué representa esto para ti? ¿Cómo te has sentido con esto? Pues mira, me he sentido muy feliz. Llevo ya seis viajes con ellos. Voy por el séptimo en el mes de marzo. De verdad me siento contento, me siento orgulloso de mi propia persona y también del apoyo de mi familia y de todo México. Me gustaría recalcar que yo sé que ahorita el sector de la lucha libre está en América. Así es. Se volvió muy fuerte porque les voy a contar una pequeña reseña. Yo a los 18 años me fui a vivir a Los Ángeles queriendo buscar el sueño americano, pero no estaba tan fuerte ese movimiento indie como lo hay ahorita. Entonces a mí me gustaría aprovechar este momento que todos los medios nos están viendo, toda la gente, para que también me apoyen. ¿Por qué? Porque no todo es América. Tal vez estoy abriendo una brecha nueva en Japón. Porque soy el único mexicano que ahorita está yendo continuamente. Así es. Tal vez estoy abriendo una nueva puerta, una nueva brecha para que no nada más quiero ir yo a NOA. Quiero que muchos mexicanos y mucha gente de aquí vaya y también esté conmigo. ¿Cómo se dio ese acercamiento con NOA? Pues mira, el acercamiento se dio en una función extraordinaria de un promotor que se llama Ogawa. Él llevó lucha fiesta mexicana. En la cual lucha fiesta mexicana fue el Hijo del Santo, fue Silberkin. Claro, fue el año pasado. Exactamente, Dr. Wagner. Alrededor de 20 mexicanos. Ahí tuve el primer acercamiento con el manager de NOA, en el que me dijo que sí podía participar en un gran torneo que es cada año, que se llama One Victory. Entonces participé en el de ahí. Pues ahora era mi prueba de fuego, porque realmente es otro idioma, es otro estilo de lucha completamente diferente al americano y al mexicano. Es un poco más recio y muchas diferencias tiene. Entonces, pues ahora sí que ahí tuve mi boleto para que mes con mes, ya llevo seis meses, un mes Japón, un mes México y hasta la fecha estamos aquí. He visto cambios, evolución en tu indumentaria. Claro. Ahora veo que sabes, con cinta de protección en la mano, la máscara ahora está más alargada, más japonesa. Claro. Literalmente veo que hasta llega a parte del cuello, si no me equivoco. La capa o la presentación la veo también distinta. La evolución te ha sido adaptando también al estilo de lucha. Claro, claro. Yo creo que es un proceso. Y ahora sí que es renovarse o morir. Así es. O te renuevas o te quedas en el camino. Entonces tengo que adaptarme tanto en vestimenta, tanto en movimientos de lucha, tanto en tiempos, sobre todo en lenguaje, porque es muy diferente. Y no nada más el lenguaje corporal que uno da arriba del ring, sino el lenguaje que ves en la comunidad como en la gente. La lucha libre es de mucho respeto. Creo que también lo sería aquí en México, pero bueno, a veces la lucha libre-americana se ha desviado por otros rubros, pero realmente es una satisfacción regresar a México y comprar los dos ámbitos. Y es algo muy padre, te lo llevas por siempre. Vi que hasta hay un tipo, en México le llamaríamos como un Black Banner, ¿no? Sí, exactamente. Porque eres como la némesis de Banner. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el mismo estilo japonés, se puede decir que en el estilo japonés no hay rudos ni técnicos, pero sí le define tal vez tu indumentaria o tu forma en la que vas a salir esa noche. Entonces se trata de marcar un Banner todo negro, Black Banner, en donde salgo pintado y mi equipo es totalmente negro, y mi estilo también es un poco más rudo. Entonces son muchos paréntesis que hay en la diferencia entre, tal vez en el lado americano índice existe todavía eso, pero a México todavía no lo hemos podido desenvolver, pero es como te digo, es una brecha nueva que estamos abriendo. ¿Ya trabajaste en Estados Unidos? Porque sé que el año pasado, de hecho nos tomamos de ver en Estados Unidos, en el Uber más caro que hemos pagado en la vida. Exactamente. Con mucho amor, ¿verdad? Pero conocimos el Yankee Stadium. Valió la pena. Cada minuto valió la pena. Hasta la cena, caray, que nos acabamos de llegar al hotel. Saludos a todos los que iban en ese viaje, que hasta recién me recuerdo ya bandidos, teníamos varios. Conoces perfectamente el mercado americano, el mercado gabacho. Has estado en Los Ángeles, Chicago, Denver, etc. Ahora el japonés. ¿Qué tan lejos está el mercado? ¿En qué posición pondrías el mercado mexicano? Pues mira... ¿Seguimos siendo la mejor lucha libre del mundo? No. No. Fríamente no. No. Definitivamente no. Para mí, es rápido lo que voy a explicar. Lucha libre, verdadera lucha libre, Japón. Ok. Mercado... Y además también ha estado con pancrasio. Claro, claro. Los golpes. No, no, no. Es que realmente yo llego de Japón, tengo una semana aquí en México y me estoy recuperando porque... Cambios de horario. Cambios de horario. No, pero me refiero al estilo japonés. Es muy recio. Es muy duro. Es a matar. Entonces, pero realmente creo que conservan la génesis de la lucha libre. Entonces, venimos aquí al lado mexicano. Viene un folclor de lucha libre, de diversión, de entretenimiento. Ok. Y creo que ese entretenimiento mexicano lo podemos alternar un poco con el lado americano. Porque el lado americano se marca más como gimmicks. Cada persona tiene un gimmick. Por ejemplo, un Mr. Iguana, un Black Towers, un Puma King. Y ellos se han adaptado perfectamente a ese estilo. Y ves cada personalidad como Kenny Omega, como Pentagona. Entonces, hay veces que no es mucha lucha lo que hacen, pero venden un personaje. Entonces, ahí tienen las tres diferentes escuelas. Pero creo que, pues México es algo muy bonito. De verdad, ahora que regreso aquí a mi país, a las luchas que he ido en esta semana, definitivamente yo me quedo con México por cierto. Te quedas con México, definitivo. ¿Qué crees que debas hacer? ¿Cuánto tiempo te cae el contrato? Ahorita, hasta mayo. ¿En mayo no es el contrato? Exactamente. ¿Y qué planeas en este 2020? Pues mira, me gustaría ahora ir a probar suerte a ese lado americano donde está muy fuerte. Tal vez irme a vivir a Tijuana. Sí, que de ahí todos cruzan a Los Ángeles. Exactamente, para cruzar a Los Ángeles y poder, pues, probar realmente es ir a abarcar otro mercado. Lo hice hace 10 años, pero de verdad viajé por todo Estados Unidos y no estaba tan fuerte como está ahorita. No estaba, por ejemplo, estaba PWG, que es una empresa muy grande en California, pero no tenía tanto auge. Los WrestleCon. Exactamente, entonces todo ha cambiado. Tal vez me gustaría probar suerte o por qué no una escuela como Europa. Realmente yo lo que quiero es que el legado Wagner y esta máscara siga prevaleciendo en todos los rincones del mundo. Hablando específicamente de México, ¿te visualizas realmente llegando al final de la rivalidad con el hijo de La Parra? Porque ahora vi que lanzó un nuevo reto, que era o el retiro, o las máscaras, o la cabellera. Ahora lanzó el reto de nueva cuenta, ahora que está Wagner en el circuito independiente. ¿Te ves visualizando en la gloria? Pues mira, creo que lamentablemente o lo que haya pasado entre el señor Elia Parra y mi señor Padre no culminó. Y creo que ya es un clásico, es como un América Chivas, como un Barcelona Real Madrid de Elia Parra contra Wagner. Sí, algo es que en su momento yo lo decía, es que tomó más fuerza que el inexistente pique de santo contra él. Exactamente, entonces imagínate poder enfrentarle, digo perdón, poderle dar a la afición mexicana el duelo de máscaras entre un Wagner y un Elia Parra. Creo que se abarrotaría cualquier lugar y sobre todo que los dos empezamos en el mismo nivel, ¿no? Hace 10 años fue nuestro comienzo y en cada arena donde nos hemos visto ha habido sangre, ha habido máscaras rotas, ha habido lesiones y ha habido de todo. Entonces creo que se merece México ese gran duelo. Este próximo 23 de febrero está la lucha por el campeonato de tercia. ¿Ya conoces al hijo del volador? Creo que lucharon en Torreón, si mal no recuerdo. También aquí en Cabo se luchó. ¿Y qué tal? Pues bien, bien. Yo no hay que demeritar a ningún rival, pues tú estabas en una lucha conmigo. Entonces creo que siempre terminas aprendiendo cosas de alguien. Es más chaparrito que nosotros, yo creo que eso nos deja más ventaja, somos más pesados nosotros. Entonces yo creo que este 23 de febrero los Wagner, porque me da una felicidad enorme de poder venir a acompañar de mi primo y de mi hermano. Creo que ese día vamos a salir avantes con los campeonatos. Ya se va de un campeonato en México, ¿no? Sí, exactamente. Creo que nunca ha estado en el ojo de una... Realmente también ha perdido mucho peso los campeonatos en cada empresa. Se han meritado mucho. Yo lo veo en el Consejo Mundial, nunca ha puesto en los campeonatos. Fenix tuvo mil años con un megacampeonato. Ahorita lo tiene un extranjero. No entiendo por qué lo tiene un extranjero. No lo expone, no lo enseña. Entonces se ha demeritado todo eso en México. Pero ¿por qué no empezar a darle esa plusvalía? Poco a poco, como en este tipo de empresas que lo está haciendo. Porque yo siempre veo que Cabo sacó sus campeonatos muy bonitos. Los traen, los exponen, los enseñan. Entonces yo creo que eso hace falta entregarle a la gente mexicana. Entonces vamos a darle eso. ¿Por qué no un campeonato aquí en México en tercias con mi familia? Y sobre todo no nada más lucirlo aquí en México, sino también llevarlo a Japón. Sé que muchas veces tu señor padre toma decisiones que vuelven loca la gente. Claro. ¿Te esperabas la de que regresara independiente? ¿O no te lo esperabas? No me lo esperaba, te voy a decir. Porque fuimos a entrenar el domingo. Y me dice, ¿qué va a hacer al rato? Le dije, no, pues tengo un compromiso. El día de la sorpresa. El día de la sorpresa. Me dice, acompáñame. Le digo, no, pues es que ya había quedado con los amigos. Me dice, acompáñame. Nunca nos vemos o no estoy en México. Vamos a comer. Ándale, pues vamos. No, pues dile también a Galeno que vamos todos a comer en familia. No, pues ¿cuál a comer? Nada más me dijo, sí, trae tu máscara porque vamos a subir fotos para... Ya sabes que ahorita... Las redes. Las redes están en su auge. Entonces, pues para ahí poner que estamos comiendo y que estamos haciendo en un domingo familiar de los Wagner. Entonces, no, pues ¿cuál? Empezamos ahí a agarrar camino y de repente pues estamos en el... Y le digo, bueno, ¿y ahora qué? No, vente, vamos a... Pues ahora sí que a hacer ruido. Y ya, así fue todo. Entramos por la parte de atrás de la arena Naucalpan y nada más me dijo, usted, en cuanto escuche la música, póngase su máscara. Y otra vez. Y aquí estamos otra vez con un padre independiente. Y es para muchas cosas. Yo creo que mi padre siempre se ha encargado de revolucionar este negocio. Sí. Y se le sigue aprendiendo mucho, de verdad. Esa confianza para agarrar un micrófono. Esa confianza para una arena llena. O sea, que esa toda la arena llegue en un momento, en un segundo a odiarte y en el otro segundo a amarte. ¿Cómo va la arena a Portorrel? ¿La arena? Sí. Pues fíjate que hemos... Vi que ahora hubo un pase de actividad. A finales de enero hasta hubo una lucha de apuestas. Sí, te voy a contar un poquito de lo que estamos haciendo en la arena. Lo hice al principio que empezó la arena y lo dejamos perder un poco, pero ahorita lo estamos volviendo a hacer. Que es tomar en cuenta al talento lagunero. Porque somos diamantes que están ahí en la laguna. Y eso está haciendo mi padre ahora, apoyar al nuevo talento, enfrentándolos a nosotros. Enfrentándolos a gente de experiencia para que ese talento en algún momento se vaya a una matriz como es Ciudad de México. Y no nada más de eso. El proyecto que te comentaba del dojo que tenemos en México. Entonces estamos haciendo eso. Estamos intercambiando el talento y lo hacemos para que siga dominando la laguna en la lucha libre mexicana. Es que creo que mucha... Tal vez entre luchadores sí sepan de este dojo. Pero creo que el público en general no lo sabe. No lo sabe, te voy a decir... Disculpa. No, no, no. Por razones... Es un proyecto personal que me está costando trabajo. Y estoy hablando de trabajo en todos los sentidos. Monetariamente, de esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo casi, casi con mis propias manos. Yo en cuanto llego de Japón, me pongo a ver qué hace falta en el dojo porque no lo he terminado. Por eso es que tal vez no ha salido totalmente a la luz. Y sin embargo, está un 80% lleno. Así es. Entonces, yo en su momento, va a ser parte, creo que va a ser de las primeras personas que siempre me apoyan en mi carrera. Y va a ser el primero que va a estar ahí porque quiero hacer un listón rojo y hacerlo público, ¿me entiendes? Entonces, poco a poco se van a ir dando noticias, pero ahorita ya casi está lleno. Bueno, sí, sí, no, porque cada vez se escucha más gente que se une a la familia. Exactamente. Así es como la mayoría lo llama. Bueno, 23 de febrero, lucha por el campeonato de tercia en Arena Coliseo de Monterrey. ¿Qué te pareció ver la Coliseo así? Sorprendente, de verdad. Es un monstruo de arena. Y lo primero que, cuando entré, hice un video y dije, qué maravilloso es saber que mi abuelito, mi tío y mi padre, y ahora tengo la oportunidad de exponer un campeonato aquí, es algo increíble. Y más con todas estas nuevas, están renovando, renovarse o morir. Y creo que la Arena Coliseo, junto con Caos, lo está haciendo. 23 de febrero, Arena Coliseo de Monterrey lucha por el campeonato de tercias de Caos Lucha Libre. La familia real en contra del legado Wagner. Los boletos ya están a la venta. Ya no ocupas tanto de que es que no tengo tiempo para ir. 24 horas, 7 días de la semana. Aún en que estés en el baño, sentado, perdiendo el tiempo, puedes comprar tus boletos en 3 pasos. Es facilísimo comprar a través de boletomovil.com o descargar la aplicación de boleto móvil. Antes no teníamos puntos de venta. Si no puedes venir a la Coliseo, puedes comprar en el Estadio de los Sultanes, puedes comprar en diferentes puntos. Que sin tu tarjeta, puedes pagar en Oxxo o puedes pagar en Super 7. Prácticamente no tienes excusa de decir que no te pusimos el boleto. El boleto casi casi te lo mandamos por Uber. Es lo único que nos falta decirte. Pero no hay forma de que la gente diga es que no tuve tiempo de comprar el boleto con tiempo. Así que boletomovil.com, descarga la aplicación, la página de los Sultanes en el Estadio de Béisbol, Arena Coliseo de Monterrey y próximamente estrenamos la página oficial de Arena Coliseo. Hijo de Wagner, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Va empezando el año prácticamente. Pero sé que ya inició de forma positiva y sé que así seguirá primeramente. Claro que sí. Un poquito recalcarlo en el 23 de febrero. Más fácil no la pueden poner. Entonces yo creo que este 23 de febrero decreto aquí ante todos ustedes, ante Roberto y ante todos los que están ahí atrás, que los Wagner van a salir campeones. Así es que no se pueden perder este gran evento. Y de verdad muchas gracias Roberto por este gran espacio. Y como siempre está hasta amenas pláticas. 23 de febrero. Aquí nos vemos en la Coliseo. Transcripción. ¡Suscríbete!